Soporta demasiado, demasiado bien el peso de su propia cabellera Evidentemente no es compatible, le tuve que sacar el yo Por supuesto, le tenía que poner esta cabellera de la marca T-D-Bronka 195 El único detalle que yo le veo Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video más En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review a esta nueva figura Que se trata de la línea Dragon Ball Evolved Estas figuras la verdad están muy muy padres como pueden observar Son más pequeñas que una Figuats Por ejemplo acá está la Figuats Ahí quizá no se ve del todo la diferencia en la escala Pero ya ahorita fuera del empaque la van a ver Este es de la nueva web Goku Super Saiyan 3 Ahí ven que pues si trae su cabellera grande Y ojo que para mí la cabellera por el costo está bastante bien Esta y todas las demás figuras de esta línea La pueden adquirir en la Big Bad Toy Store Envía a todo el mundo Y están demasiado económicas como están viendo Es 100% segura la tienda Y bueno aquí están viendo más o menos Su caja como tal pues es bastante sencilla Ahí ustedes la van a estar viendo Se ve bonita pero pues si es medio desechable la caja Yo las guardo nada más Ni sé por qué las guardo la verdad Pero ahí tengo prácticamente toda la línea de Evolved Por su costo estas figuras a mí se me hacen demasiado demasiado buenas Pero vaya aquí están viendo más o menos cómo está el embalaje Y vamos a sacarla Aquí lo tenemos ya Esta caja es inevitable dañarla desafortunadamente Ahí los amantes de las cajas se van a dar un tiro al ver esto Pero pues dentro de todo aquí está en su blister todavía Como pueden observar pues no incluye ningún cambio de rostro ni de manos Aún así pues está bastante interesante la figura Lo primero que me interesa Ok Es esto Soporta demasiado demasiado bien el peso de su propia cabellera Eso es algo muy muy importante A ver incluso de la pierna yo creo que ahí sí se va a flexionar Sí Es normal esto la verdad Pero pues desde la cintura agarra muy bien la cabellera Ahí ya como que se está yendo un poco Es que sí está pesada la cabellera Pareciera que no pero por ejemplo desde aquí pues sí Agarra muy bien todo Pero es bastante pesada a mi gusto O sea para las dimensiones de la figura La cabellera está demasiado demasiado pesada hermanos Y bueno aquí vamos a comenzar viendo lo que es el rostro Vaya pues es una figura muy económica el esculpido Yo creo que cumple demasiado demasiado bien Me gustaría que la piel fuera un poco menos brillosa nada más Ojo que la cabellera hay dos cosas Una tiene trabajo de pintura feo Pero lo tiene ya que parece chocoflan como hemos dicho en otros videos Y mucho ojo eh Tiene surcos la cabellera Cosa que ni la de Figuarts tiene hermanos Si observan es prácticamente como una penca de plátanos la Figuarts Y esta pues sí trae sus líneas ¿no? Como que dando mayor definición y detalle en la cabellera Super Saiyan 3 Y siendo una línea muy económica y digamos inferior a Figuarts ¿no? Sería como la plus la de Figuarts y esta sería la baratita Obviamente tiene bastantes detalles Ahí como ustedes están viendo Pero pues por el costo la verdad a mi se me hace muy muy buena opción El color del traje pues no está nada mal Ojo que la movilidad de estas figuras mala no es Me parece tiene ausencia en la articulación de mariposa Pero pues tienen el torso, la cintura Y tiene pues podríamos decir que un 3.0 en las piernas básicamente Porque para atrás pues no sube muy bien Rota la perfección sobre su propio eje Hacia enfrente, a lateral abre de maravilla O sea esto está muy muy padre De hecho por ejemplo aquí les pongo de comparativa La arquitectura de Legendary Y si observan este si tiene como más tapado ¿no? Más estético, este está más abierto Pero fuera de eso está muy bien la parte de las piernas Ojo que en las rodillas pues si ya queda de ver un poquito más Pero pues por su costo a mi se me hace una genialidad esta pieza Y a ver vamos a ver no sé si se le puede quitar la cabellera Ahorita le vamos a poner obviamente a este la cabellera Super Saiyan 2 de Gohan Y vamos a ver si en Goku GT aquí lo tenemos Le podríamos poner esta cabellera Super Saiyan 3 Yo creo que se va a ver sumamente raro No sé ni siquiera si sea compatible Es muy probable que no Pero vean nada más como se vería Se ve muy chistosa la verdad Y tan tan incompatible no es según yo Pues bueno hermanos evidentemente no es compatible Le tuve que sacar el join ya que es un poco más grueso Pero pues se podría adaptar lijando un poquito Y tan tan mal no queda ¿eh? La verdad es que yo no esperaba quedarse digamos tan a la escala Con este Goku GT Super Saiyan 3 De hecho así tal cual se ve muy padre Aunque si se le ve como la expresión ya más de adulto ¿no? En este Dayball Pero pues tan mal no está Digo ahí si le puedes adaptar o hacerle unas líneas un poquito diferentes para la expresión Yo creo que pasaría bastante bastante bien Y por este lado tenemos aquí como un Goku adolescente por decirlo Me gusta la verdad está curioso este cambio de cabezas Ahí ustedes lo están viendo Pero bueno vamos a regresarle cada uno su cabellera Y vamos a ver que tal se mueve Nos vamos a ir rápido viendo lo que es su movilidad La cabellera tiene una ligera movilidad ya que no tiene un join articulable Simplemente pues ahí va a estar Tiene el rango digamos necesario ¿no? O sea ahí articula un poquito Pero ojo ahí ya está bien puesto Siento que ya está ligeramente floja la cabellera Es correcto Como que se le zafa con bastante facilidad Así que pues básicamente tiene un movimiento nulo en esa parte de arriba abajo A los lados si mueve un poco Lo que es los hombros pues sube a 90 Debe rotar en 360 Y me gusta el sistema de hombreras No voy a decir que es increíble Pero mal no está para ser honesto No tenemos articulación de mariposa Bíceps tríceps en 360 Codo es una sola articulación Pero no está mal Muñeca en 360 Y trae también una ligera flexión La parte del torso tiene una movilidad bastante buena Ahí también rota En conjunto con la cintura Wow Si tiene hacia atrás más que nada Hacia enfrente está un tanto limitado Pero ojo ya el peso de la cabellera Después de articularlo Pues empieza a pasar factura Y va a ser normal Seguramente lo va a terminar venciendo Porque desafortunadamente está pesada la cabellera Aquí en la cintura rota sin ningún problema Las piernas hacia atrás tienen mínima movilidad Hacia adelante casi 90 Pues si los 90 grados Aquí lateralmente excelente Igual casi los 90 Debe rotar hasta en 360 En su propio eje Muy bien La rodilla Una sola articulación Yo creo que aquí sería la parte más castigada de la figura Hasta trona un poquito El tobillo en 360 Y no hay articulación en la punta Tema de la escala Pues aquí lo están viendo Son evidentemente más pequeñas Que la línea de Figuart Estas de Evolve Y ojo que me sorprendió Este Super Saiyan 3 Porque el mayor defecto Si no es que prácticamente El único que le veo Es el peso en la cabellera Y eso ya siendo muy muy exigentes Porque recordemos Su costo es de tan solo 13 dólares Así que exigirle demasiado Pues no tendría sentido Y se puede mantener estable Sin base ¿Vale? Tampoco les voy a decir Wow tiene una super estabilidad Porque no es cierto De hecho pues si tardas en encontrar el punto Y anda un tanto de a Michael Jackson Pero aún así La verdad por su costo Yo creo que es una excelente opción Les repito A mí más que nada Lo que me hace ruido Es ver el nivel de detalle De esta cabellera Que tan solo está en 13 dólares Y esta que cuando menos Está en 50 dólares ¿No? O sea Es una diferencia absurda Y ridícula ¿No? Ya que una tiene mayor nivel de detalle Y bueno No es solo la cabellera ¿No? También es el cuerpo Arquitectura Pintura Y mucho más Accesorios Pero pues Hablando en este punto De la cabellera Es algo tonto Que tenga mayor detalle Una muchísimo más económica Que la de Figuart Y bueno hermanos Por supuesto Le tenía que poner Esta cabellera De la marca Tiggered Gohan Super Saiyan 2 A este cuerpo Super Saiyan 3 Para simular Lo que es Gohan De la película De Bojack ¿No? Y pues debo de comenzar Diciendo algo Número 1 No es compatible ¿Vale? Tendrías que elijar Un poco Este pin Yo creo que no es mucho Y de ese modo Ya sería compatible Otro punto Que si de plano No me termina De convencer Es que lo veo Muy alto O sea Siendo realistas Gohan en estos momentos No estaba tan alto Lo que si me gusta Y se ve bien Es que luce delgado ¿No? Así que quizá Metiendo un poco Aquí las piernas El torso No lo veo mal Incluso los brazos Me convencen Pero creo que Más que nada Sería la parte De las botas Y las piernas A cortarlas tantito Y ya no se vería Precisamente Mal también Ya embonando Bien la cabellera Pero pues si Tendrías que modificar Evidentemente esta La ventaja Vuelvo a decir Lo mismo Cuesta 13 dólares Este cuerpo Así que es más Hasta si lo echas A perder No te dolería Tanto como un Figuart Y hasta puedes Aprender a ir Customizando En este tipo De figuras Aquí les dejo Alguna recomendación Que a mi me gustaría Que es básicamente El cuerpo Para un Gohan De Bojack Que ya me acordé Y según yo Bojack Ocurre después de Cell Así que Tendría la Mínima posibilidad De que Gohan Fuera un poco Más alto Aún así Se me hace Desproporcionado El aumento De tamaño Pero pues este También Goku Super Saiyan 3 La verdad No queda nada mal Este de GT Me agrada bastante Como se ve Les repito Igual con algún tipo De mejora En el rostro Luciría demasiado Bien a mi gusto Y de una forma Muy muy económica Lo mejor Es que sería Sin alterar Tu figura De Goku GT Ya que sería Ponerle Aquí otra cosa Pero más No afectar La parte De tu figura Como tal Si hablamos De poses Como tal Tal Para la figura Nada más Yo diría Que es prácticamente Nulo Ojo La posabilidad De la Z-Vol Es demasiado Elevada A mi gusto Muy muy buena Pero esta Cabellera Super Saiyan 3 Como en cualquier Otra línea Le jode todo O sea La estabilidad Le resta Poder hacer Cualquier tipo De pose Dinámica Y yo no soy Muy dinámico De por si E incluso Pues al no tener La articulación De mariposa Si resta Considerablemente Que en realidad Eso de la mariposa Tiene una ligera Movilidad Pero vaya Yo ni la contaría Tal cual Pero se las menciono Lo de la sombrera Si me encantó Y vaya Llegando a aspectos Generales De la figura Como tal Ojo Estoy pensando En lo que es Su precio Ahí en la Big Bad Toy Store Enlace en primer comentario De tan solo 13 dólares Así que yo La dejaría En la calificación De 9.5 La neta Es que lo único Que le bajaría Un pelito Y eso de verdad Siendo súper exigentes Es el peso De la cabellera El rostro La movilidad La calidad El detalle En la cabellera Es asombroso O sea Está muy bien Realizado Por ello Yo digo Esta figura Sin bronca Un 9.5 El único detalle Que yo le veo Es ese También tendrá Algunos ligeros detalles Estéticos En las articulaciones Y demás Pero les repito Por su costo Que más se puede pedir No hermanos Dime en comentarios Dime en comentarios A ti que te parece La vas a adquirir Se te hace cara De más Te gustaría ver Las otras dos Nuevas de la wave Que es Vegeta base Con armadura Y Goku base Ahí los tenemos Para mostrarlos En un próximo video Si es de tu agrado Por favor No olvides suscribirte Regalarme un like Activar la campana Por el momento Esto sería todo Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!